Son varios años que los ciclistas de ruta tienen sin que se organicen clásicas de ningún tipo a diferentes destinos como Saninvilla, el corregimiento de Aguas Claras, Ábrego y Autare, entre otras. Sin embargo, el presidente del Club Ciclo Cóndor, Jesús García, indicó que se hacen gestiones para una clásica a mediados del presente año. En estos días el Club Ciclo Cóndor tiene programada una reunión para convocar a asamblea, para elegir la nueva junta directiva y ya pues tenemos proyectado realizar una clásica nacional para los días 20 y 21 de julio, que será patrocinada por un comerciante de la ciudad y pensamos en que esta clásica se haga en honor a un ciclista ocañero que falleció recientemente. La clásica nacional está garantizada en un 80% indicó Jesús García, por lo que invita a los ciclistas de ruta a que entrenen y se preparen para las dos etapas que se correrán el sábado 20 y el domingo 21 de julio. ¡Gracias!